La canción no tiene que ver nada con los divinos y con cosas de esas siglas. Solamente señalamos la voracidad de los diputados y senadores que utilizan los días más representativos para cometer sus latrofismos, para despojar al pueblo. A ver qué les parece eso. Al Congreso llegó una mañana, al Congreso llegó una mañana, La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana llegó a despedirar. Bueno ya señores, tengan sus mercedes, llengan a su madre el martes y el jueves, cuando se recundan robo y corrupción en su ordinario tiempo de sesión. Pinchis diputados, pinchis senadores, chinguen a su madre, voladas traidores, levantando el dedo nomás pa' robar, otra vez salirlas los colegios a marchar. Donde está la izquierda logro posiciones, tal vez el dinero castró sus cojones, ya no hay solas cerca, hoy hay luna negra, pues la larga izquierda está al mejor posto. Congreso llegó una mañana, a Congreso llegó una mañana, La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana llegó a despedirar. La Guadalupana, la Guadalupana llegó a despedirar. Vendieron al pueblo levantando el dedo, firmaron el pacto aflojando el cuerpo, que buenas las pasen en su institución, dándole revuelo a la prostitución. Pinchis chuchos que van a entregar, ya no tienen nalga para legislar, ya no tienen mente honra y dignidad, ya no tienen madre para financiar. La Guadalupana, la Guadalupana llegó a despedirar. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana llegó a despedirar. La Guadalupana, la Guadalupana llegó a despedirar. Lo suyo es petróleo, es de la nación, chinguen a su madre, esta es mi opinión. Chinguen a su abuela y a la parentela, de su puta madre que así los parió. Por hoy me despido, sin más pretensión, que le agarren gusto a esta alegre canción. La otra se las guardo pa' las elecciones, no me pidan voto, tengan pantalones. Perros del imperio, perre de fripán, esta vez morena se las va a cobrar. Perros del imperio, perre de fripán, la Guadalupana llegó a despedirar. Perros del imperio, perre de fripán, la Guadalupana llegó a despedirar. ¡Pero, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Pero, gracias! ¡Creo!!